No soy el presidente de mi vida, soy el director de mis sentidos. No soy el dirigente de mis días, pero soy el ministro de mis momentos, de mis motivos y sentimientos. No somos reyes de nuestras leyes, somos dueños de nuestros sueños, más somos amos de nuestras manos, también dioses de nuestras voces. Soy emperador de todos mis movimientos, soy el verdugo de mis defectos. Soy el tomador que acordará mis fieras dudas, no quiero ser anfitrión. Cuando me visite la muerte, lanzaré una moneda a la suerte. Eres tú quien dicta tus deseos, eres el líder de todas tus locuras, eres quien organiza tus ideas, responsable de todas tus palabras, de todo lo que hablas. ¡Gracias! 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 No somos uno, uno único, mi mitad estéreo, mi mono básico. Plural del singular, extraordinario. ¡Gracias! Somos autónomos, con dosis de heterónomos. ¡Gracias! 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 ¡No soy el presidente del que vendrá! Gracias por ver el video.